Elecciones 2018 Cobertura Especial En la recta final a la elección de la Jefatura de la Ciudad de México, la candidata de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, se reunió con habitantes de la Delegación Iztapalapa, donde prometió defender las raíces y dignidad de las comunidades indígenas y el desarrollo de los pueblos originarios de la capital. Trabajar a favor de los capitalinos y detallar de qué manera lo hará en caso de ganar la elección del próximo 1 de julio, fue lo que Claudia Sheinbaum, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, prometió la víspera con vecinos de la Delegación Tlalpan. Ante estudiantes universitarios, Miquel Arriola del Partido Revolucionario Institucional enfatizó que su proyecto a seguir es fresco y lo ejecutará con mano firme en contra de la delincuencia. Marco Rascón del Partido Humanista consideró necesario impulsar una planta industrial capitalina que genere riqueza, desarrollo, seguridad social y bienestar económico a favor de los habitantes. Mariana Boyd, del Partido Verde Ecologista, platicó con estudiantes universitarios a quienes les propuso mejorar el semáforo ambiental para que los ciudadanos tomen precauciones en su beneficio. La candidata independiente Lorena Osornio no tuvo actividades de campaña. Purificación Carpinteiro, del partido Nueva Alianza, no registró actividades públicas.